Noreto Juega de la número 14, Noreto Ferechica Alpera Nights Noreto Noreto That's your second personal 14 seconds to win here Ferechica Ferechica Noreto Ferechica 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 para que el segundo personal shooting 2, número 9, Ortiguesa ¿Sei Tengba? ¿Sei Tengba? Ahora ahí, ahora ahí Ok, guys, hey, don't go. Acehs, it's a win-in time. Foul, number 30. Hilly crowd. Penalty. Cheating to number one, William Moore. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 11, Tintana. 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10.